El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz tiene en proceso de solicitud las ayudas previstas en su estrategia de desarrollo local. Con motivo de ello han mantenido un encuentro informativo en Arcos de la Frontera con el tejido empresarial, potenciales beneficiarios de las mismas. Isidoro Gambín, alcalde de Arcos de la Frontera, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recalcado la importancia de estos encuentros para una mayor efectividad de estas ayudas. Por su parte, el presidente del GDR de la Sierra, Alfonso Moscoso, ha destacado que la Junta destinará a la comarca serrana 2.240.000 euros que gestionará este grupo. Estamos hablando de subvenciones que van ahí destinadas a proyectos que promuevan el desarrollo socioeconómico de la comarca de la Sierra de Cádiz, que promuevan la diversificación económica de los pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz, que generen empleo, que vengan a redundar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Sierra de Cádiz y, sobre todo, que promuevan la fijación de la población al territorio. Estamos hablando de ayudas que van dirigidas a emprendedores, a empresarios, a autónomos, a ayuntamientos, corporaciones públicas, asociaciones, a colectivos, a todos aquellos desempleados que quieran generar una actividad económica en su municipio. Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, José Manuel Miranda, ha asegurado que, pese a que es solo la segunda edición de este programa, el Gobierno autonómico seguirá apostando por él, ya que le dan vida al entorno rural y, además, pone el énfasis en la participación. Si este programa se puede caracterizar por algo, en primer lugar, es darle vida, la fijación de la población al territorio, darle vida a los municipios, al entorno rural, pero, sobre todo, la participación. ¿Y por qué digo esto? Porque el documento estratégico mediante el cual se rigen las distintas líneas de ayudas que ponemos a disposición de los emprendedores, de las asociaciones, de los ayuntamientos, pues ha sido elaborado con la participación de los entes vivos que hay en este entorno, porque, además, entendemos que son los que mejor conocen los recursos endógenos que hay en esta zona y, por tanto, son ellos los que deciden a dónde tienen que ir dirigidos esos fondos públicos que ponemos a su disposición. El plazo de solicitud para estas subvenciones vence el próximo 30 de enero de 2019 y todos los interesados pueden dirigirse a la sede que el GDR tiene en Villamartín o contactar a través del correo electrónico gdrsierradecadiz.org.